Entre la presencia de la Guardia Nacional y la posterior llegada de sicarios que masacraron a seis personas en León, Guanajuato, no pasaron ni cinco minutos. En las imágenes, a las 21.10 horas del pasado 9 de junio, elementos federales llegaron a una vecindad de la colonia industrial, pasaron siete minutos y salieron del domicilio con presuntos artículos robados que se llevaron dentro de una bolsa negra. Cuatro minutos después, a las 21.22 horas, cuatro sujetos con armas bajaron de una camioneta, ingresaron a la misma vecindad y mataron a cuatro mujeres y dos menores de edad. Tras la masacre, el mandatario panista Diego Sinúe Rodríguez advirtió que se indaga la presencia de los federales en la zona del crimen. El mandatario de Catóno, que es lo que hay que investigar, hay que revisar y aquí hacer un llamado a los altos mandos de la Guardia Nacional en el Estado a que revisen el actuar de sus elementos. No es el primer caso, ya tuvimos el otro caso también viralizado de un evento de la Guardia sustrayendo dinero de una caja registradora. Este caso, por supuesto, es mucho más grave. Implica la vida de seis ciudadanos. Gracias.